Se te ve agotada ya de caminar, descansa en mi, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad, hiriéndote, muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mi Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos, calme en mí todas tus pies Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente Para mí, muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientas un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu corazón Háblame de tu corazón Lléname con tu corazón Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento sol Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachita Música